Bueno, pues seguimos con Jesús Callejo, un conocedísimo escritor con más de 30 libros publicados, licenciado en Derecho y antiguo miembro de las 4 Cs en el mítico programa La Rosa de los Vientos de Onda Cero Radio. Actualmente lo podéis escuchar en el Podium Podcast, en su programa radiofónico La Escóbula de la Brújula, del que también es creador y director. No dejan nada para nadie. Y además tiene una sección, el cronovisor, en Ser Historia, junto a Nacho Ares. Hoy nos trae una conferencia titulada El lenguaje secreto de las pinturas rupestres y sin más os dejo con él. Venga, muy bien. Bueno, buenos días. ¿Se escucha bien? Voz clara, diáfana. Hay que levantar el ánimo en esta mañana preciosa y encantadora que tenemos en Murcia. Dar las gracias a Virginia por esta presentación cariñosa, Antonio Pérez por organizar un año más un congreso que va más allá de todas las expectativas, muchas veces que uno deposita al principio y sé perfectamente el esfuerzo que le lleva año tras año para que este pequeño milagro se produzca y que haya tantas personas como estáis aquí, presentes, aquí y ahora, en este momento, que siempre son momentos mágicos cuando hay un congreso de estas características, porque sin vosotros sería muy difícil hacer un evento de estas características. En definitiva, lo que intentamos todos, exponentes, amigos, todos compañeros, es eso, es aportar un poco nuestro granito de conocimiento, nuestro granito de luz, pues a este mundo, a esta vida, que en el fondo, como bien sabéis, no deja de ser un camino de aprendizaje, un camino de iniciación. Y dentro de ese variado mundo de sorpresas y de enigmas que nos rodea, el de las pinturas rupestres, que todo el mundo ha oído hablar de ellas, a mí particularmente, es algo que me llama muchísimo la atención porque es un conocimiento que poco a poco se va gestando a golpe de descubrimiento o de hallazgo. De hace un siglo para acá, todo lo que sabíamos de las pinturas rupestres no tiene nada que ver con lo que sabemos ahora. Y seguramente, y seguramente, de aquí, ya no digo entre un siglo, sino de aquí a 20 o 30 años, todo lo que yo diga, ahora mismo, quedará obsoleto. Y sin embargo, lo que yo voy a decir hoy, en esta charla, son datos de este año incluso. Son descubrimientos que se han producido en este mismo año. Y son descubrimientos que están revolucionando todo lo que conocíamos de los hombres primitivos. Fijaros qué palabra, hombres primitivos. Lo asociamos a gente inculta, a gente que no estaba preparada, a la prehistoria. Prehistoria es porque no tenemos registros escritos, fehacientes. Y la historia empieza cuando empieza a haber esos registros escritos, que estaría alrededor entre los 5.000 y los 6.000 años de antigüedad, lo que es la historia, lo que son los registros escritos. Que posiblemente, como dice la crónica oficial, naciera en Sumeria, en el 3.100 a.C., naciera en Egipto, da igual. De lo que vamos a hablar hoy, no tiene nada que ver con la historia oficial. Tiene que ver con la prehistoria. Por lo tanto, nos movemos en un terreno de arenas movedizas, apasionante, fascinante, por todo lo que tiene también de hipótesis, de planteamientos. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a intentar hoy mostrar, no tanto demostrar, ya me gustaría a mí, pero por lo menos sí mostraros que el hombre primitivo no era tan primitivo, que tenía una concepción artística muy elevada, que tenía un concepto simbólico de su realidad puntera, que tenía también un concepto espiritual y que a lo mejor, cuando hablamos siempre del hombre prehistórico, que es el que hizo las pinturas rupestres, a lo mejor, y tenemos pruebas, a lo mejor hay que hablar de la mujer prehistórica, que es la que hizo estas pinturas rupestres, porque los últimos datos apuntan en esa dirección. Para ponernos en contexto, porque yo sé que cuando hablamos de estas épocas tan pretéritas es complicado ubicarlo a nivel temporal, ahí tenéis un poco lo que sería la prehistoria dividida en la edad de piedra, la edad de los metales y todo lo que supone de paleolítico. Todas estas pinturas rupestres de las que vamos a hablar, para que lo ubiquéis, estaríamos hablando siempre del paleolítico superior. El paleolítico superior iría entre esos 40.000 años hasta los 12.000 años. Esos 12.000 años míticos donde supuestamente ocurrió un diluvio que marcó un antes y un después en la historia de la evolución de la humanidad. Pero bueno, no vamos a hablar del neolítico, no hablaremos de la edad del cobre, de la edad del bronce o la edad del hierro, que supuestamente ahí es cuando empezaría esa historia. Vamos a hablar de prehistoria. Y cuando hablamos de prehistoria, esa edad de piedra, hay que romper muchos moldes, muchos tabúes preconcebidos. Esto también es importante. Ya sabéis que muchas veces una imagen vale más que mil palabras, para que veamos la evolución del Australopithecus, el Homo habilis, el Homo ergaster, el Homo erectus, el antecesor, la famosa data puerca, y luego ya el Sapiens cromañón y el Homo sapiens sapiens que seríamos nosotros. En teoría, todos los que estamos aquí somos sapiens sapiens. Si hay algún neandertal, me gustaría que levantara la mano porque sería importante definirle porque va a tener mucho protagonismo en esta historia. Pero si es un neandertal listo, me imagino que no levantará la mano porque querrá pasar desapercibido. Si, por cierto, si hay de alguna otra especie, también sería bueno que no lo revelara porque hay muchas cámaras de televisión y podría ser un poco comprometido. Bueno, digo esto porque siempre se nos ha hablado de que el hombre inteligente somos nosotros dentro de la especie humana. somos el Homo sapiens sapiens que más o menos tendríamos una antigüedad de 150.000 años según los últimos análisis genéticos de la eva mitocondrial. 150.000 años, no mucho más. Cuidado, esta teoría está ahora discutida, discutida, pero no voy a entrar en detalles porque ahora parece ser que el Homo sapiens seríamos mucho más longevos, pero oficialmente, en función, ya digo, de este proceso cromosómico de la eva mitocondrial, tendríamos unos 150.000 años y naceríamos alrededor de lo que ahora mismo es Etiopía, en África. Entonces, estaría, por una parte, ese hombre, Tenéandertal, que también es un ser humano, pero de otra especie. Y luego, por evolución, llegaríamos a la nuestra con todos nuestros adelantos, nuestro desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, está muy bien. supuestamente, si la teoría oficial es que hace 150.000 años nacimos o nos crearon en África. Sabéis que hubo una migración, es decir, hay una especie de convivencia donde no hay manifestaciones artísticas o no se han detectado en esa época. Luego hay una migración, hace 90.000 años se van a Eurasia y algunos que se van a Australia, otros se van a Europa y, supuestamente, cruzan los Pirineos en los 40.000 años aproximadamente. Fijaros el tiempo que va. En los 40.000 años, y eso es muy importante que retengáis esta fecha, en los 40.000 años pasa algo sustancial y esencial en la historia de la humanidad donde se produce un cambio, un chic. Hace 40.000 años, no sabemos qué pasó, qué es lo que ocurrió, qué avistamientos o qué contactos hubo. El hecho es que hace 40.000 años el Homo Sapiens despierta y se da cuenta, se da cuenta de dónde vive y lo quiere plasmar y empieza a dibujar. Y cuando digo que empieza a dibujar, ya sabéis, están las famosas pinturas y están los famosos grabados. No siempre son pinturas. Pinturas normalmente son negras u ocres que tienen que ver con pigmentos tanto naturales de plantas de animales como muchas veces también se utilizaba la sangre. Importante tener esto en cuenta porque hace 40.000 años el ser humano tiene un concepto de trascendencia y ese concepto de trascendencia hay teorías de todo tipo. Algunos dicen por la ingestión de sustancias psicotrópicas les permite ver un mundo espiritual, les permite ver el más allá y lo plasman de la mejor manera posible. Las pinturas rupestres es lo más conocido pero antes de que se empezara a hacer pinturas rupestres mi pregunta es ¿el ser humano empezó a plasmar ideas, conceptos, símbolos en alguna otra plataforma? Ahí veis una concha de un bivalvo. En esta concha ahí la tenéis es el grabado más antiguo del mundo. Ahí lo veis con más facilidad. Se le atribuye una antigüedad entre 450.000 años y 550.000. Eso que veis ahí esos rayajos son involuntarios o están realmente transmitiendo algo. Una idea decorativa o una especie de ritual o una señal. Fijaros, esto que estamos sabiendo ahí no correspondería al Homo sapiens. ¿Sabéis a quién correspondería? Al Homo erectus. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que empezar a cambiar todo esto porque esto se ha descubierto hace muy poco. Quiere decir que el Homo erectus, no estamos hablando para nada del Neandertal ni del Homo sapiens, el Homo erectus era capaz de hacer esto que es lo que se ha encontrado hasta el momento. Es la representación artística más antigua de la que tenemos constancia. Hace 500.000 años aproximadamente. El problema es que no sabemos distinguir si esas marcas se hicieron con una intención determinada. ritual, sencillamente decorativa, pero ahí queda constancia. Claro, a partir de ese momento que esto ya rompe todos los cánones porque hasta el momento siempre se pensó que las manifestaciones artísticas no iban más allá de los 40.000 años, bueno, pues aquí tenemos otra especie humana que fue capaz de hacer esto. ¿De acuerdo? El mapa de las pinturas rupestres. Fijaros la cantidad de cuevas que a día de hoy hemos encontrado y las que quedan. Hay muchísimas que están en el submundo a la espera de algún Marcelino Sautuola que las pueda encontrar y mirar que lo pasó muy mal. Estoy hablando de Sautuola que fue el que oficialmente descubre las pinturas de Altamira. Más bien fue su hija. Cantidad de pinturas, cantidad de cuevas. En todas esas cuevas hay manifestaciones. Hasta ahora se ha utilizado lo que dicen los arqueólogos, lo que dicen los antropólogos es que son manifestaciones artísticas, que esas pinturas lo que hacían era representar algo que ellos estaban viendo. Acordaros que estamos en una época donde la subsistencia era fundamental, donde estabas ahí con el alma en vilo para que no te comiera algún predador, para tú tener que cazar, para no morirte de hambre al día siguiente y por lo tanto no había momentos para la creatividad, no había televisión, no había internet. Ahí, el día a día, había una esperanza de vida de 20-25 años. O sea, no se podían permitir el lujo de perder el tiempo con tonterías artísticas y sin embargo, tenemos multitud de pinturas rupestres que están manifestando algo. ¿Y ese algo qué es? Sabemos perfectamente, hoy tenemos más información, de que ese algo tenía que ver o bien con pinturas cuando representaban lo que veían, representaban un bisonte o representaban un uro o un ciervo, muchas veces eran ritos propiciatorios de magia para poder cazar ese animal y cuando representabas un animal que era un depredador lo representabas para que no te cazara a ti. Por lo tanto, estamos hablando de un concepto mágico de la existencia que tenían nuestros antepasados. En aquella época, también, estamos hablando de ese paleolítico superior, es cuando empiezan a abundar las famosas Venus paleolíticas, esas Venus que están haciendo referencia a un culto matriarcal, a un culto femenino. Eso ya sabéis que luego con el tiempo se va cambiando y se pasa a un culto patriarcal donde lo principal es un dios padre. En aquella época, estamos hablando de que lo femenino, la naturaleza, la creatividad, la fertilidad era fundamental y por lo tanto estaba asociado con la madre tierra, estaba asociado con la mujer, estaba asociado con los ciclos reproductivos. Por eso, se representa tanto a las Venus, a las mujeres, además, en estado de gestación o en estado de fertilidad. Eso era muy importante para tener en cuenta el concepto religioso y espiritual que supuestamente tenía nuestros antepasados hace 40.000 años. Cada uno luego que vaya pensando qué pasó hace 40.000 años para que se produjera esta eclosión artística, ritual, iniciática y muchas más cosas. Muy bien, pues aquí tenéis una mujer neandertal. Si a esta mujer ahora la ducháramos un poquito y tal, podía pasar por uno de nosotros. Es decir, los neandertales, importante, estamos ahora redescubriendo muchísimas cosas que no sabíamos de ellos. Siempre pensamos que los neandertales, sabéis que en un momento determinado, los neandertales conviven con los homo sapiens. Los neandertales tienen una antigüedad bastante longeva, más de 250.000 años, en fin, los primeros huesos aparecen en el centro de Europa y luego llegan también a España, incluso a los Pirineos, y se sabe que hubo una convivencia en esos 40.000 años cuando llega el homo sapiens con los neandertales hasta que los neandertales oficialmente desaparecen. Desaparecen hace unos 30.000 años aproximadamente. Incluso no hubo convivencia, solo convivencia, sino que hubo cruces, cruces genéticos, cruces sexuales. Tenemos entre un 2 y un 4% de nuestros genes son neandertales. Entonces, bueno, los neandertales siempre pensamos que eran los brutos y que, bueno, no se supieron adaptar al entorno y por eso desaparecieron y el homo sapiens sí se supo adaptar al entorno y sobrevivió. Y fue el que empezó a hacer las pinturas rupestres, todas las pinturas que nosotros conocemos, pues en el norte, por ejemplo, de España en toda la zona cantábrica o en el sur de Francia, por ejemplo. Aunque ya sabéis que hay pinturas también en Italia, las hay en Romanía, las hay en Indonesia y las hay en muchísimas partes del mundo. Bueno, el hombre de neandertales es una reconstrucción que se ha hecho de la mujer neandertal en base a muchos de los huesos que se han encontrado de neandertales, algunos con incisiones que se notaba claramente que había prácticas canibalísticas, o sea, que también se comían entre ellos en algunos momentos determinados. No se sabe si era por hambre o sencillamente por determinados ritos propiciatorios. El hecho es que con los huesos que se han encontrado de neandertales, de mujeres neandertales, la National Geographic, la revista, en el 2008, publicó esta portada recreando cómo sería un neandertal. Como veis, no es tan primitivo, no es tan rústico como nos podíamos imaginar. Y lo que es más sorprendente, en estos últimos años, cuando digo últimos años me estoy refiriendo a estos cinco últimos años, hemos descubierto muchísimas más cosas. Hemos descubierto, por ejemplo, que la escultura más antigua de la que tenemos constancia, que es este, el que se llama El hombre león, se encontró en Hollenstein-Stadel, lo que pasa es que ahora se ve en el Museo de Ulm, en Alemania, por eso se le suele llamar El hombre león de Ulm. Bueno, esta es la escultura hasta el momento más antigua de la que tenemos constancia. Esto eran 200 trozos de marfil de mamut que es en lo que está hecho, es el material de que está hecha esta escultura. Tiene unos 30 centímetros de altura, ¿de acuerdo? Se ha reconstruido y esta es la forma que tiene este llamado hombre león de Ulm. Una escultura, como veis, un ser híbrido, interesantísimo, porque lo primero que nos ha llegado de lo que tenemos constancia a día de hoy es que la primera representación artística tridimensional, no estamos hablando de pintura, sino de escultura, corresponde a un ser híbrido. Se le ha datado actualmente de unos 40.000 años. En aquella época podría ser de un hombre de Neandertal o de un Homo sapiens, porque en la zona donde se ha encontrado estaban las dos especies. Para que os hagáis una idea, hace 40.000 años convivían cuatro especies humanas. Cuatro vivían o convivían. Estaba el Homo sapiens, según qué zonas, evidentemente, pero en lo que era el planeta Tierra en aquel momento había cuatro especies humanas. El Homo sapiens sapiens somos nosotros, el hombre de Neandertal, que también es una especie humana, el hombre de Floresiensis, el de la isla de Flores en Indonesia, ya sabéis, además que era pequeñito, era bastante enano, y el de Nisobano, que se ha encontrado en Siberia también y que se cruzaron además con el Homo habilis y se sabe que con el hombre de Java. Pero bueno, distintas aplicaciones genéticas que se han encontrado. Es curioso porque como la genética ha aportado muchísima información y muchísima luz a la arqueología y a la antropología. Ya no solo estamos mirando la antigüedad de unos determinados huesos a través del carbono 14 o a través de otras técnicas mucho más actualizadas, sino que la genética nos está ayudando para poner luz a nuestros orígenes. Bueno, pues este hombre, León de Ulm, que ahí tenéis una imagen, se encontró ya como muy desgastado, pero no se ha encontrado desgastado por el paso del tiempo, sino porque se sabe que pasaba de mano en mano, que fue muy utilizado, muy sobado, muy ritualizado. Por alguna razón, esta figura se consideraba una figura talismánica, se utilizaba para muchísimos eventos y que nos haya llegado a día de hoy es importantísimo. ¿Por qué? Porque quiere decir, como suele ocurrir en este tipo de cosas, que lo más seguro es que no hubiera solo una, nos ha llegado una de milagro. Pero, ¿quién la hizo? ¿El hombre de Neandertal? ¿El Homo Sapiens? ¿Quién pudo haber hecho esta escultura? Fuera quien fuera, lo que está claro, imaginaros, no nos hizo un animal, que sería lo lógico, si tú haces una escultura, tú haces la escultura de un animal o de un semejante que tengas. ¿Por qué hacer una escultura de estas características? Bueno, pues es que cuando nos vamos a las pinturas rupestres nos estamos encontrando que hay figuras híbridas también muy interesantes. Fijaros, en la cueva de Galibú, en la de Troas Frères, los tres hermanos, todas estas son cuevas francesas, siempre se están representando seres híbridos. ¿Seres híbridos que qué están significando? Que ellos tenían una cosmovisión muy diferente a lo que nosotros podemos suponer. Porque si están representando lo que ellos veían, ¿no veis que hay como algo ya que nos rechina? ¿Ellos veían esto? O la teoría más habitual, son chamanes. Son chamanes que se ponían máscaras o se ponían cuernos para hacer sus rituales. Podría ser, pero llama mucho la atención que las primeras representaciones artísticas que tenemos se refieran a seres híbridos. Pero es que aquí, si nos vamos al Parque Nacional de Despeñaperros, el abrigo de los órganos, fijaros, esta es muy poco conocida, esta se ha descubierto hace muy poquito. ¿Por qué se pinta eso? ¿Qué está intentando representar? ¿Nos parece muy llamativo? O sea, lo lógico, siempre hay que partir de la premisa básica. Se pinta lo que se ve, lo que se ve, o bien a través de un estado alucinógeno por la ingestión de sustancias psicotrópicas o sencillamente porque lo estás viendo en tu estado ordinario de conciencia. Fijaros, en la Cueva de la Pasiega, hay un puente de riesgo. ¿Qué es esto que se está representando? Otra vez, un ser híbrido. Algo extraño. ¿No os va llamando la atención de que exista esta constante cuando representas a un antropomorfo, que lo representas de esta manera en lugar de representarlo? Porque, a ver, si son capaces de representar un bisonte tal cual es y fijaros los bisontes de alta mira, ¿por qué luego representas esto? ¿Qué pasa? ¿Que se os olvida dibujar que había distintos niveles, que había Miguel Ángel, Leonardo y Dalís? Bueno, fijaros. Cuando empieza a haber una especie de revolución a la hora de las dataciones, porque lo fundamental son las dataciones, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Acordaros, cuando se descubre la Cueva de la Altamira en 1868, oficialmente, le ponen a carne un burro a Marcelino Sautuola. ¿Por qué? Porque dicen que esas pinturas tan perfectas no pueden ser hechas por seres humanos prehistóricos, que son copias, que son falsificaciones y, por lo tanto, le denigran, en fin, le reconocen después de muerto todo su mérito pero no piensan los mejores arqueólogos y antropólogos de la época no piensan que esas pinturas sean tan antiguas y no piensan sencillamente porque un bisonte es un bisonte y encima se adaptan a la forma de la piedra, de la roca. Bueno, pues cuando esto empieza a ver y, lógico, empiezan a decir que no son falsificaciones, que tenían 12.000 años de antigüedad y en aquella época ya al final se empezó a admitir que tenían 12.000 años de antigüedad o 14.000. Ahora, las pinturas de Altamira se han fechado en 35.000 años. Bueno, todavía hay Homo sapiens, lógicamente, ya sabéis que más o menos según en Cova Grand, por ejemplo, en Lérida, los restos que tenemos de los primeros homínidos de los primeros Homo sapiens son de hace 34.000 años. ¿Qué quiere decir? Que como mínimo hace 34.000 años hay Homo sapiens en la península. Pero, fijaros, Nerja. Nerja está en Málaga. Esto se descubrió hace unos pocos años. Estas son lo que llaman focas, pinturas ocres, y se dató en hace 42.000 años. Es verdad que se dató de una forma un poco rara porque se dató con los restos orgánicos y de una hoguera que había justo debajo de la pintura. ¿De acuerdo? Se dató en 42.000 años. Si se data en 42.000 años en una cueva de Nerja en Málaga significa que no podía ser un Homo sapiens. ¿Entendéis, no? Un poco el razonamiento. Luego, ¿qué pinta eso ahí? Interesantísimo. Pero es que hay más. Revista Salles. Una de las revistas más conocidas, más prestigiosas. ¿De acuerdo? Esto se ha publicado en este año, 2018. Y lo que se ha publicado es asombroso. ¿Por qué asombroso? Se ha ido a estas cuatro cuevas, ahí las tenéis, la cueva de la Pasega en Cantabria, la de Maltravieso en Cáceres, la de Ardales en Málaga y la cueva de los aviones en Murcia. Curioso. ¿Qué ha dicho? ¿Cuáles son los resultados de esta investigación? Entre ellos está Lester Pai, que es uno de los grandes antropólogos de la Universidad de Bristol y de Southampton. En la cueva de la Pasega, en Puente de Viesgo, ese resto de pintura ocre tiene 64.800 años. ¿Vais viendo por dónde os quiero llevar? 64.800 años. Eso no era un Homo sapiens. Se sabe porque hay una nueva adaptación ahora que se llama Uranio-Torio que consiste en medir los isótopos de uranio de las concreciones de la calcita que se han ido incrustando encima de la pintura. Por lo tanto, esa adaptación que veis ahí de 64.800 años es de la calcita que está encima de las pinturas. Quiere decir que la pintura posiblemente sea muy anterior. Ahí tenéis la imagen real. Esta es la para que veáis un poco la representación artística con más claridad. Ahí la tenéis. Creo que se aprecia perfectamente ahí. Ahí tenéis más imágenes de la Cueva de la Pasega con lo que se llamarían tetiformes que son esto que veis en el centro. ¿Os asemeja algo esta figura? Esta forma? Un poco rara, ¿verdad? Esto se da muchísimo cuidado. En las zonas más inhóspitas y menos pobladas por decirlo así de la Cueva. Tener en cuenta una cosa. La Cueva para los hombres primitivos era un santuario. ¿De acuerdo? No era solo un refugio. La Cueva era un santuario. Era su templo sagrado. En función de dónde estuvieran las pinturas está representando algo. ¿Os acordáis de cómo se titula mi conferencia? El lenguaje sagrado de las pinturas perdón, el lenguaje secreto. ¿Por qué secreto? También es sagrado por lo que estáis viendo y por lo que os voy a contar ahora. El lenguaje secreto. Porque lo que os quiero llevar un poco en la dirección que a mí por lo menos me ha apasionado es que está representando una serie de ideas de mensajes crípticos que como no tenemos el código para desencriptarlo le damos muchas interpretaciones pero que en el fondo nos están transmitiendo un mensaje. Un mensaje secreto. Por suerte vamos teniendo determinadas claves para desencriptar eso. Pero fijaros este tipo de elementos que se han encontrado en muchas cuevas pero la pasiega se da con frecuencia ahí la tenéis se da en las zonas más recónditas en lugares donde incluso te juegas la vida para pintar eso. Estos son los signos testiformes que se llaman que se han encontrado en distintos lugares y que tienen una forma muy determinada muy concreta. Incluso en su época M. Michel y Antonio Rivera pensaron e hicieron una especie de referencia a estas pinturas rupestres diciendo que se parecían mucho a estos objetos volantes no identificados. Una teoría muy suya más particular pero bueno que lo dejo ahí para que vayáis dándole vueltas a luego algo que os comentaré. Fijaros la cueva mal travieso en Cáceres 66.700 años con la técnica de uranio torio con las concreciones de la calcita que están encima de las pinturas son pinturas neandertal sin ningún tipo de duda porque lo que había en aquella época en España eran neandertales. Cueva de los Ardales Málaga 65.500 años representaciones en Ocre también en Estalajemitas donde se sabe perfectamente que es una representación humana no hecha de forma inconsciente sino con consciencia intentando transmitir algo. Y voy más lejos en la cueva de Altamira que es muy conocida yo creo que es un referente a nivel de pinturas rupestres se han hecho investigaciones por ejemplo Luz Antequera que es una profesora de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y ha analizado las pinturas desde otra perspectiva desde la perspectiva astronómica dice cuidado y si muchos de estos paneles que estamos viendo lo que nos están transmitiendo es una información cosmológica es decir lo que nos están transmitiendo es una información de constelaciones de las constelaciones que ellos veían y que estaban representando Atiza esto ya nos está dando un conocimiento mucho más elevado mucho más sofisticado de estos mal llamados hombres primitivos bueno pues la investigación que se ha hecho es que en la cueva de Altamira en los famosos paneles de los famosos bueyes fijaros hay una representación dice que estaría representando la constelación de Pegaso porque la referencia es este no sé si veis ahí el caballo sabéis que Pegaso dentro de la mitología es un caballo un caballo alado un caballo mitológico un caballo sorprendente y que a través de Pegaso todas las constelaciones que hay alrededor son identificables dentro del hemisferio norte si esto es cierto y es cierta la tesis de esta mujer de esta profesora de bellas artes lo que nos está diciendo es que además de pintar animales y de la forma tan precisa que lo estaban pintando es que estaba reflejando no solo una constelación porque la constelación de Pegaso sería la referencia sino tal como veían ellos el cielo en el hemisferio norte en aquella época incluso hay una referencia dentro de uno de los bisontes un punto negro que sería la estrella polar hace 14.000 años la estrella polar tal como estaba hace 14.000 años pero no es la única cueva en la cueva de Lascaux en Francia tenemos la constelación de Tauro ¿por qué? porque allá hay muchos animales cornudos muchos toros muchos bueyes representados y según Luz Antequera dice que lo que estaba representando también por la disposición y por la zona y por la época en que supuestamente se pintaron estaba representando ni más ni menos que la constelación de Tauro esto es importantísimo porque por ahí nunca se había investigado nunca y sin embargo ahora sí se empieza a investigar claro, ya no estamos hablando de monumentos megalíticos de hace 5.000 o 6.000 años estamos hablando de pinturas rupestres que tienen entre 30.000 y 40.000 años esto nos da un cambio radical a todos nuestros conocimientos a todo lo que pensábamos que eran los hombres de la edad de piedra es más en la propia cueva de Lascaux hay una de las escenas más impresionantes que a mí me deja siempre con la boca abierta escena no estamos ya pintando una cosa individual separada es la escena lo llaman la escena del pozo veis ahí que hay un hombre tumbado y tifálico y tifálico quiere decir que tiene su miembro masculino iniesto en posición de bandera curioso porque si está muerto está muerto tenemos a a un bisonte eviscerado con una zagalla que le ha atravesado eviscerado quiere decir que tiene ahí las vísceras fuera y al lado del hombre este hombre tumbado y tifálico veis que hay un pájaro el pájaro en cualquier cosmovisión simbólica está representando el alma o sea este hombre que está muerto que ha sido arrollado por el bisonte que a su vez le ha matado le clavó antes la zagalla el hombre está muerto y el pájaro de alguna forma estaría representando su alma que está volando a saber a dónde ese pájaro siempre ha sido un símbolo universal a la hora de entender estas religiones se dio en la religión cristiana en la islámica y en la judía pero es que esto tiene más de 30.000 años curioso es toda una escena donde está representando un mensaje clarísimo es como un cómic ya no está representando un pequeño animal un pequeño signo tectiforme no, no es una escena bueno Genevieve von Pensinger acordaros de este nombre es muy poco conocido Genevieve von Pensinger esta es una profesora una antropóloga de la Universidad de Victoria en Canadá es una canadiense ha ido más lejos en este libro en los primeros signos ha ido más lejos ella ha analizado multitud de cuevas rupestres y se ha dado cuenta de que hay una serie de símbolos que se repiten ya lo estamos viendo que hay símbolos que se repiten pero había que alguien necesitaba tener ese esfuerzo esa voluntad de analizar y lo interesante es que cuando ella analiza todos estos signos en más de 36 cuevas tanto del sur de Francia como del norte de España llega a la conclusión de que hay 32 signos 32 no más 32 que siempre son los mismos 32 como si fuera un alfabeto 32 y esos 32 son los que he encontrado siempre en todas las cuevas algunos con más frecuencia otros con menos frecuencia pero no más de 32 esta es la mujer estos son los signos curioso si esto es verdad es que hay una cierta intención en todo esto no son signos porque sí porque ella dice si fueran signos sencillamente garabatos ornamentales habría muchos más pero es que no son garabatos ornamentales son signos que intentan transmitir ideas conceptos y posiblemente pensamientos entonces aquí estamos hablando de un lenguaje secreto estamos hablando de algo mucho más importante más trascendental de lo que nos podemos imaginar porque estos signos como veis muchos están relacionados con manos las manos es fundamental y ahora os diré por qué pero hay esos signos rectiformes esos ovalados de distintos tipos tipos enrejados como algunos parecen flechas 32 curioso y más curioso todavía si decimos realmente llegaron a escribir algo en sus pinturas rupestres en las cuevas ahí tenéis la cueva de la pasiega acordaros ya la adaptación que tiene tan longeva eso es una inscripción ¿qué pensáis? curioso ¿no? porque a lo mejor estamos ante la primera frase ante la primera palabra de la historia de la humanidad el problema es que no sabemos lo que significa aquí lo tenéis más claro y veis que incluso hay una mano con cuatro dedos hay una con cinco y otra con cuatro ¿está adrede? ¿no está adrede? ¿qué representará eso? Jenny von Pessinger ella considera tanto esta inscripción como otras que ha encontrado que realmente está transmitiendo una palabra una idea pero si esto es así nos hemos cargado todo lo que sabíamos del origen de la escritura ¿veis por dónde quiero ir? ¿veis lo importante que es saber interpretar y saber ver las pinturas rupestres? pero es que si nos vamos a la cueva del Castillo también en Puente Viesgo en Cantabria 40.800 años estamos siempre en ese límite ¿os dais cuenta de que hay un cambio de conciencia un despertar en la humanidad? ¿qué es eso? esos puntos además veis que son puntos que tienen una cierta orientación que tienen un cierto sentido que tienen un cierto simbolismo ahí lo tenéis otra imagen ¿qué está representando? un hombre una escena una constelación unas ideas pero encima cuando se mezclan con este tipo de casillas como de enrejados parece que está transmitiendo algo ¿no? ¿qué nos está transmitiendo realmente? ahí tenéis otra imagen ¿veis cómo va cambiando un poco el concepto? porque este sería uno de los 32 signos de los que estaba hablando esta profesora canadiense ahí tenéis puntos que van que conducen en toda la galería de la cueva más puntos algunas a veces con representaciones de animales al lado para que veáis la cueva del castillo tiene muchísimos vericuetos y en cada sala en cada sitio hay pinturas o sea fijaros que no se mezclan en cada lugar hay un tipo de signo de ideograma o de símbolo pero no se mezclan y sin embargo en una de ellas en el panel de las manos veis está la sala de los textiformes esa que hemos estado viendo antes pero luego hay una muy interesante que es el panel de las manos y el panel de las manos solo está ahí no hay manos en la de textiformes no hay manos en la sala 1 o en la extensión de la sala 1 las manos están en la sala de las manos solo hay no os llama la atención porque si alguien quiere poner la mano la pone aquí aquí y aquí la pone en todos los lados no, no, no la tienes que poner en un sitio determinado y aquí entramos en otros aspectos de la charla que espero que os sea interesante porque en esta misma cueva aquí tenéis estas representaciones de manos fijaros como están colocadas las manos en una visión panorámica con animales también cerca pero animales hay en la sala del panel de las manos todas como veis como en una dirección determinada en una posición concreta ya sabéis que hay tres tipos de manos están las manos positivas es decir cuando tú te impregnas la mano de pintura y la plasmas en la pared luego está la mano negativa es decir cuando tú pones la mano y encima le colocas pintura ocre y queda queda el reflejo y la técnica mixta que se utilizan los dos procedimientos ahí tenéis escenas imágenes reales pero es que en mal travieso en cáceres donde también se ha datado pinturas de la época prehistórica en este caso de la época neandertal también aparecen manos estas manos que veis ahí pero fijaros un poco en los dedos hay dedos incluso que están como amputados es como que no han salido bien hay dedos en posiciones muy curiosas ahí tenéis entonces hay tanto manos en positivo como en manos en negativo pero es que en las Islas Célebes como se llama en su idioma original las Islas Silawesi en Indonesia se han encontrado las manos más antiguas que tienen unos 40.000 años de antigüedad 40.000 en Silawesi mi pregunta es ¿se puede saber si estas manos son de hombre o son de mujer? ¿qué pensáis? pues han hecho pruebas Dean Snow Dean Snow un profesor de la Universidad de Pensilvania ha analizado estas manos en distintas cuevas ha llegado a analizar un montón uno de los de los artículos que el público había analizado 36 manos de estas 36 bueno había descubierto que de esas 36 24 eran de mujeres tres cuartas partes de las manos son de mujeres esto nos pone sobre la pista de algo muy interesante porque a lo mejor muchas de estas pinturas si no todas fueron pintadas por mujeres ¿y por qué sabemos que son de mujeres? fijaros en las manos impresas en la cueva de Gargas que esta es interesantísima también porque veis que faltan dedos en algunos casos incluso Leroy Gourouan que es uno de los grandes antropólogos franceses considera que este tipo de manos es un lenguaje de signos nos está transmitiendo un mensaje pero cifrado en signos veis que hay manos amputadas vamos dedos amputados curioso por alguna forma ritualística porque han cerrado el dedo para que no quedara impreso por qué esto posiblemente nos esté dando un mensaje un mensaje de signos que no conocemos ahora el código pero que nos estaba transmitiendo un tipo de idea en la cueva de Santa Cruz en Patagonia que bueno hay un panel de manos increíbles hay más de 600 manos fijaros de todo tipo ¿qué significa? ahí tenéis Tim Snow dice que son manos femeninas la mayoría de ellas se sabe porque si veis la comparación de una mano a otra la mano femenina el índice suele ser más largo que la mano masculina y el meñique suele ser más corto que el de una mano masculina entonces por ahí se puede distinguir si ahora vais mirando vuestras manos pues por ahí podéis distinguir si sois hombres o sois mujeres explicaciones antropológicas pero importante porque claro esto nos lleva a unas consecuencias muy llamativas si fueron mujeres las que hacen estas pinturas además la mayoría son manos izquierdas que están puestas y luego pues están espolvoreadas con la mano derecha ¿no? quiere decir que eran más diestros que siniestros también es importante bueno las investigaciones que se están haciendo de las manos que hasta ahora no se había dado importancia son curiosísimas muy curiosísimas porque lo que nos están diciendo estas son las teorías más en boga lo que nos están diciendo es que querían que hubiera una comunicación con la pared y con la propia mano mejor dicho con el espíritu de la pared y con la propia mano del que lo estaba dibujando porque claro y esto es muy importante tenerlo en cuenta el concepto mágico que había entonces no es el concepto mágico que tenemos ahora para nada su concepto mágico es que todo estaba rodeado de algún tipo de hálito que ellos no conocían que no podían explicar que producía los efectos de la naturaleza los fenómenos meteorológicos y que las cuevas eran sagradas que las cuevas eran santuarios una forma de ponerte en contacto con el espíritu del santuario en este caso pétreo rocoso fuera un abrigo fuera la profecía de una cueva era poner la mano la mano era yo estaba aquí por una parte pero yo quiero ponerme en contacto con el espíritu morador de este santuario sagrado y pétreo entonces se ha hecho hace poco un análisis interesantísimo por otra parte que se llama Jampas manos del pasado esto es un proyecto español de hecho se lleva y se está estructurando desde la facultad de arqueología de Extremadura y lo que se está haciendo es analizar todo tipo de cuevas donde aparecen manos y todo este tipo de cuevas lo que llegan a la conclusión es que los que pintaron estas manos la mayoría son mujeres no les cabe ningún tipo de duda incluso llegan más lejos todavía fueron mujeres las primeras astrónomas porque son las primeras que empezaron a mirar los ciclos de la luna también en función de sus ciclos menstruales son posiblemente las mujeres las que pintaron estas constelaciones precisamente por su observación del universo son las primeras mujeres los que hacen los primeros intentos de la agricultura porque los hombres estaban cazando y las mujeres son las que empezaron a hacer la agricultura o sea están llegando unas conclusiones realmente asombrosas de hecho fijaros ¿qué veis ahí? esto es la cueva de Dito Bustillo arriba de Sella en Asturias ¿qué veis ahí? son vulvas de hecho se llama el panel de las vulvas ¿os imagináis a un hombre dibujando vulvas? bueno sí porque hay hombres para todo curioso estamos hablando de muchas de las pinturas que son más antiguas de las que nos han dicho que posiblemente muchas de esas pinturas fueran hechas por mujeres y que muy posiblemente muchas de esas pinturas hechas por mujeres eran neandertales esto nos da un vuelco total y cuarta conclusión imposiblemente muchas de estas pinturas que están reflejadas por neandertales también por Homo Sapiens nos están transmitiendo un mensaje un lenguaje secreto nos están transmitiendo algo algo que nos quieren decir algo que parece que empezamos a vislumbrar pero vamos más allá todavía si esto os parece poco y yo creo que ya os estoy dando munición suficiente para que investiguéis por vuestra cuenta datos de hace nada de hace unos cuantos meses si esto os parece poco ¿qué opinaríais si encima muchas de estas pinturas no fueran de aquí? que muchas pinturas no fueran de cromañones no fueran de neandertales no fueran mejor de Homo Abilis sino que fueran de otra especie y me voy y os voy a poner solo un ejemplo porque solo de esto ya podría desarrollar toda una teoría y desarrollar toda una charla pero solo os voy a poner un ejemplo que me parece llamativo porque se descubrieron relativamente hace poco que son las pinturas de Kimberley en el noroeste de Australia el que las descubre es este señor Andreas Lommel fijaros en 1938 no se le dio muchísima importancia en aquel momento hasta que no llegan a los años 60 pero él se entrevista con unos aborígenes de Australia cuyas raíces genéticas dicen que tendrían unos 60.000 años es decir más o menos esa migración que se produjo desde África hasta las costas australianas y Andreas Lommel empieza a ver cosas muy extrañas no solo ve este tipo de pinturas como las tenéis ahí sino que los aborígenes que le cuentan sus historias le hablan de los vatginas ¿qué son los vatginas? ¿por qué le llama la atención este tipo de pinturas? seres con unos ojos grandes negros sin boca ojos inexpresivos pero sin boca estos son muy distintos a las distintas pinturas rupestres que hemos encontrado a lo largo del mundo esto se da en una zona concreta geográfica y ahí le llama la atención entonces le empiezan a contar historias de los vatginas los vatginas son los dioses que han descendido del cielo en concreto de la vía láctea según sus mitos para no solo para enseñar a los hombres sino para crear a los hombres a ellos a los yon yon como les llaman les crean les dan sus conocimientos les dan sus enseñanzas y dejan estas pinturas como mensaje de que ellos estuvieron aquí eso dentro de los mitos de los aborígenes os lo repito fijaros que pinturas fijaros que expresividad fijaros cuántos rostros ya aquí ya no hablamos de manos que hablamos de pinturas ellos los aborígenes dicen que ellos no los pintaron que fueron estos antepasados suyos venidos de las estrellas fijaros os pongo este ejemplo porque me parece muy significativo hay muchos más y Juan José Benítez que me consta que también ha estudiado las pinturas rupestres de distintos lugares muchas de ellas de cuevas de de África ha encontrado representaciones vamos a llamarlas no humanas pero yo solo he querido poner estos ejemplos porque a veces nos estamos siempre partiendo de una base que a lo mejor no es la correcta la base es que lo que decíamos antes estas pinturas las han pintado el homo sapiens punto y el homo sapiens o sea el hombre y era sapiens ahora estamos viendo que a lo mejor era una mujer y que era neandertal y ahora os estoy planteando solo la duda de que a lo mejor algunas pinturas no todas algunas pinturas ni siquiera eran sapiens ni neandertales ni cromañones y que a lo mejor eran otra cosa ¿por qué? porque en el fondo lo que nos están haciendo las pinturas que han llegado a nosotros muchas por desgracia se han perdido en el tiempo lo que nos están llegando es el concepto religioso y de la realidad que tenían este tipo de culturas antepasadas nuestras que hemos perdido prácticamente todos sus registros no sabemos ni cómo se llamaban ni cómo entendían un poco el día a día sabemos más o menos pues que cazaban que recolectaban que había un paleolítico que luego un mesolítico que luego un neolítico y que a partir del neolítico algo a algo empezamos a vislumbrar y que empezaron a hacer monumentos megalíticos etcétera pero en toda la época paleolítica en todos estos 40.000 años hasta los 12.000 años aproximadamente no tenemos ni idea y de lo poco que vamos sabiendo son datos sorprendentes porque si esto es así es decir si no hay una constancia de ningún pueblo aborigen que esto lo pintara si es verdad lo que dicen estas crónicas y lo que le dijeron al hombre incluso se han encontrado herramientas útiles de tallar piedra gigantescas o sea que aquellos batllinas en el caso de existir tenían que haber sido seres gigantescos en función de los rastros que nos han quedado si esto es verdad lo que dicen las crónicas es que cuando llegan a crear al yon yon es decir al ser humano al hombre al aborigen ellos se van a la vía láctea otros dicen que traspasan la pared fijaros que dato más importante traspasan la pared y se quedan ahí observando a ver cómo evoluciona el ser humano que ellos han creado ¿os acordáis de la mano cuando os he dicho que se coloca la mano precisamente para ponerte en contacto con el espíritu que está detrás de la pared? bueno eso lo estoy contando de Francia de España pero es que esto lo cuentan también de Australia que curioso un denominador común en todo esto llamativo cuando colocas la mano y la colocas de una forma determinada y en un lugar determinado lo colocas no para decir cuidado yo estaba aquí tipo graffiti del gamberro no lo colocas porque te quieres fundir de hecho si algún día queréis hacer una prueba que es muy interesante para hacer una mano negativa colocar una mano en una roca y pintarla del color de la roca de ocre de negro de lo que sea pintarla y veréis que la mano se funde con la roca porque al tener el color de lo que estáis pintando del color de fondo se funde eso es una forma mágica de entender el mundo en aquella época tú te estabas mezclando con la cueva que era el santuario sagrado y tú te estabas poniendo en contacto con el espíritu que estaba morando detrás de la piedra eso es muy importante ¿veis? como va cambiando nuestra estructura de pensamiento y cómo entendían ellos la realidad pero es que una de esas pinturas de los Vatginas en Kimberlain en el oeste de Australia es esto y si os fijáis que está representando uno de esos seres con túnica con una especie de aureola o de casco arriba tiene seis letras o seis números o seis caracteres o seis signos y eso posiblemente sea una palabra a eso a lo mejor es su nombre eso es algo que no tenemos ni idea y al lado hay también una serie de inscripciones que posiblemente también esté reflejando un mensaje que ahora mismo somos incapaces de desencriptar pero es una prueba más de que a lo mejor muchas de estas pinturas rupestres además de su función iniciática ritual decorativa es un lenguaje secreto que nos han intentado transmitir que cada vez estamos más cerca de saber lo que era que cada vez tenemos más datos que cada vez tenemos dataciones mucho más precisas gracias al urano otorio que cada vez somos más conscientes del mundo en que vivimos y que los antepasados y los hombres primitivos por ser primitivos no quiere decir que fueran menos inteligentes que nosotros que tenían un concepto mágico de su mundo de la realidad y que lo tenían que plasmar está claro que si lo hubieran plasmado imaginaros en pergamino que no existía pero si hubiera pergamino si lo hubieran plasmado en madera es imposible que hubiera llegado a nosotros sencillamente por el paso del tiempo pero la única forma de que llega a nosotros es a través de la piedra grabándolo pintándolo piedra y cuevas que se han mantenido inalteradas durante milenios gracias a eso se descubrió la de Altamira la del Castillo y tantas otras porque estuvieron cerradas a cal y canto durante siglos y milenios si no no tendríamos esta información y cuánta más información se habrá perdido y lo que es más interesante y cuánta más información nos queda por descubrir porque se siguen descubriendo cuevas y para terminar os pongo un ejemplo más de una cueva que se ha descubierto recientemente y que está llamando muchísimo la atención el santuario de Plá de Petracos en Alicante ¿qué es eso? un orante fijaros otra de las representaciones más habituales que no he querido traer a colación pero que os lo pongo como muestra gente levantando los brazos orando suplicando pidiendo rezando ¿a qué? o ¿a quién? esto es muy común esta es una cueva esto es un santuario rupestre que se ha descubierto relativamente hace poco en Plá de Petracos en Alicante interesantísimo porque nos está diciendo que estos dos seres que estamos viendo aquí incluso como si salieran rayos como si estuvieran bien energizados están implorando diciendo algo algo que no sabemos muy bien y que hay que enfocar dentro del contexto de la cueva evidentemente pero todo esto lo que nos está diciendo es que a partir de ahora y esta es mi invitación que os hago a todos vosotros a partir de ahora que veamos con otros ojos las cuevas que veamos con otros ojos las pinturas que veamos que a lo mejor donde antes había una mano no es que bonita la mano cuidado la mano mirar mirar el dedo índice y mirar el dedo meñique mirar si le falta algún dedo mirar la posición mirar en qué parte de la cueva están pintadas mirar si hay signos textiformes en forma de ovnis porque aquello que pintó en su momento Anteno Rivera diciendo que a lo mejor eran contactos con extraterrestres los vallinas de los aborígenes australes lo tienen clarísimo que fue así entonces vamos a cambiar un poco nuestra perspectiva sencillamente nos abramos a nuevas posibilidades ya digo que no puedo demostrar nada pero creo que os he mostrado indicios suficientes para que a partir de ahora el concepto que teníamos de los hombres primitivos del hombre de Cromañón del hombre de Nandertal y de las pinturas rupestres a lo mejor a lo mejor va cambiando un poquito por lo tanto muchas gracias por vuestra atención nos veremos en la próxima conferencia o en la próxima cueva gracias impresionada la pintura del señor que lleva como bueno el señor el ente el humano no sé que lleva como una túnica y como un aura de Kimberley parecido a un santo a un esa es la que está en Australia esa en Australia sí sí son de las pinturas de Kimberley y de los vallinas y de esa que deducen que pueden deducir que también puede ser un ser de otro planeta eso es lo que dicen los aborígenes con los que contactó Lomel que fue el que las descubre en su momento eso es lo que dicen las leyendas locales de allí pero que le atribuyen algún tipo algún tipo de capacidad o de o de a ver de sí de poder le atribuyen un papel mágico dicen que esos son sus dioses que se hicieron un autorretrato antes de irse es lo que dicen se autorretrataron lo que pasa es que se leeron con la boca pequeñita o sea sin boca y la última preguntita y la cueva de Murcia que no ha dicho nada de la cueva de Murcia que tenemos ¿dónde está esa cueva? ah bueno fueron dataciones lo que se hicieron fueron dataciones a ver las tres más importantes fueron esas que yo he citado las de Murcia también tenían pinturas también de una antigüedad de alrededor de los 50.000 años pero he puesto las más antiguas que son de 66.000 68.000 años y que me parece que eran más representativas para el hilo conductor que yo os quería llevar las de Murcia sencillamente se registraron en esa antigüedad igual que la de Ardales tampoco lo he contado demasiado la de Ardales la de Málaga que también la llaman la cueva de Doña Eugenia me parece es una cueva fascinante pero he querido llevaros un poco más por las cuevas como la de Maltravieso que tenían manos pintadas para seguir un poco mi exposición y para que vierais que las manos también eran un sistema de comunicación no verbal y que posiblemente estemos ahora en los albores de descubrir lo que significa todo eso un sistema de signos posiblemente interesantísimo así que la de Murcia son pinturas muy antiguas hechas por enandertales pero no las he tenido en consideración ahora por lo que yo os quería exponer pero interesantísimo que también en Murcia haya este tipo de restos sencillamente los hombres de enandertal eran mucho más listos de los que nos imaginamos mucho más listos eso hay que pensarlo y así y que muchas de esas cosas estaban hechas también por mujeres ¿por qué? fijaros lo que os puse al principio Venus Paleolíticas porque había un concepto matriarcal femenino en aquella época muy acentuado no es el concepto que lo hubo a partir de hace 6.000 años que es donde se da como una especie de golpe de estado y se deja de lado el patriarcado y se queda el patriarcado se sabe que fue hace 6.000 años aproximadamente también hubo un giro ahí de conciencia pero para mí el más interesante el que he intentado reflejar hoy es que hace 40.000 años algo gordo pasó igual que hace 12.000 años también algo gordo pasó una última pregunta venga quería saber si en el yacimiento de Cabezo Gordo se han hallado alguna pintura o algún signo de Cabezo Gordo donde las estatuas íberas dices el que está en Torre Pacheco el único monte que hay en el campo de Cartagena realmente que hay un yacimiento paleontológico la cima de las palomas ahí no lo sé no sé no sabes si hay porque hay muchos huesos y había un asentamiento sí que se están ya te digo en ese sitio en concreto no lo sé porque tampoco tengo analizadas todas las cuevas pero sí es verdad que se está empezando a ver ahora con otros ojos muchas de las cuevas que antes habían pasado desapercibidas porque a lo mejor había solo imagínate un puntito en ocre y no se le dio importancia y ahora sí se empiezan a dar importancia a esos puntitos ocres o como sea porque sí que tienen una relación en función del contexto entonces a lo mejor lo que parece que era esto no tiene importancia es un puntito es un textiforme ahora sí porque ahora empiezan a ver que las cosas tienen otra dimensión y os pongo solo un ejemplo muy concreto no he citado aquí porque la charla podía ser larguísima pero no he querido tampoco cansaros abrumaros con tantos datos pero hay cuevas donde se está intentando ya no tanto ver sino demostrar que por ejemplo la doma de los caballos era muy anterior a lo que nos han dicho estoy hablando de la cueva de los Casares en Guadalajara la cueva de los Casares son grabados no son pinturas y se han descubierto cabezas de caballos que hay muchísimas pero con unas bridas qué curioso sí hay rayas es una raya accidental seguro que eso no quería ser así y sí sí en aquella época ya estamos hablando también de hace más de 30.000 años no había domesticación de caballo entonces todo esto cada vez que descubrimos algo en una cueva la cueva de los Casares es asombroso nos da la vuelta a todo lo que sabíamos anteriormente pero a la vuelta y los que no estemos preparados a tener la mente abierta a tener las antenas desplegadas estamos perdidos porque no nos estamos enterando de la misa a la media la información que nos está llegando la cultura el conocimiento de nuestros antepasados de nuestra humanidad de nuestros mismos es fascinante y cuando digo que es fascinante ya no solo es porque atribuyamos muchas de estas pinturas a los hombres de Neandertal y a mujeres que eso a muchos a lo mejor les ha podido dar un cambio como diciendo bueno, ¿qué ha pasado? incluso el león de Ul es el león de Marfil que hablan del hombre león parece que es una mujer ¿por qué? porque en su entrepierna se ha encontrado un triángulo y el triángulo se sabe que es parte del pubis entonces a lo mejor no es el hombre león es la mujer león de Ul entonces hay que cambiar muchos de esos conceptos que hemos adquirido hasta el momento pero es que a lo mejor y ya te doy la pregunta es que a lo mejor ni siquiera muchas de esas pinturas son humanas y eso ya nos rompe los esquemas o estamos preparados o no nos vamos a enterar del siglo XXI y de todo lo que está a punto de llegar ¿alguna pregunta más? venga, rápida una rápida antes de que no nos escuche Antonio claro pero es que eso está clarísimo pero además es lógico también se han encontrado y tampoco lo he querido traer aquí se han encontrado calendarios paleolíticos calendarios hechos por mujeres sencillamente para la evolución suya maternal en la cueva de los casares se ve perfectamente toda la parte del ciclo sexual está el coito eso sí con unas buenas trancas de los hombres está la maternidad es curioso y está se ve que hay fases de 28 ciclos de 28 puntos y luego está el parto se ve claramente la cueva de los casares es una cueva ritualística para entender la vida como el principio de un todo el principio de un ciclo queda ahí reflejado y quedó reflejado para la posteridad eso es muy importante por eso el papel de la mujer en aquella época es importante porque era clave pero no por el hecho de ser mujer sino por el hecho de la fertilidad porque también era importante los animales sembran es decir porque sin vida en aquel momento que tú te tenías que defender de cualquier anomalía y pasar de los 25 años como media de edad cualquier circunstancia era importante y qué más importante aquello que generaba vida y por lo tanto la mujer no digo que estuviera en un pedestal pero sí tenía la importancia capital que ahora mismo se empieza otra vez a valorar porque en el fondo todo es cíclico es como si ahora se estuviera cerrando un ciclo que es muy importante pero es importante y acabo con esto no para que se dé más importancia a lo femenino a lo masculino sino lo que nos han dicho siempre los iniciados los maestros las grandes personas que sabían más que nosotros que lo importante siempre es la integración es la unidad es el equilibrio que todos somos parte de este mundo de un mundo precioso y del que todavía nos queda mucho para aprender lo importante es el 21 horario ¡Gracias! ¡Gracias!